¡Hola! ¿Cómo les va? Primero, antes de partir, quiero agradecerles. Estamos creciendo mucho en nuestra comunidad de YouTube. Nos escriben, nos felicitan, se alegran, nos cuentan historias preciosas y eso nos tiene muy felices. Hoy día les vamos a enseñar a hacer algo que puede resultar muy fácil, pero cuando queda muy bien hecha, les aseguro que no se olvida nunca más. ¿Has comido alguna vez una maravillosa, deliciosa, jugosa y brillante salsa boloñesa para tu pasta? Yo sí y tengo anécdotas preciosas con eso. Mi abuela Raquel la hacía maravillosamente bien, mi mamá también y cuando era chico, mi papá con mi hermano mayor, el Pato, hacían torneos. Los dos se metían a la cocina, cada uno hacía una y después la familia generaba cierto ese debate maravilloso y se hacía el gran veredicto y se veía quién ganaba. Bueno, de mi mamá, de mi abuela, de mi papá, de mi hermano, yo fui aprendiendo y hoy día te voy a hacer una que es maravillosa y te la voy a enseñar. No quiero decir con esto que sea la mejor, pero te aseguro que te va a encantar y a sorprender. Primero tengo todos estos ingredientes maravillosos, que son muchos, pero así se hace. Lleva hartos ingredientes. Mira, en esta olla voy a colocar primero aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite de maravilla. A mí me gusta ocupar aceite de oliva generalmente para todos. Voy a colocar acá dos tazas de cebolla. ¡Ay, que humeda harto! Por supuesto, si estamos cocinando en tiempo real. Ahí están estas dos tazas de cebolla picada fina. Muy bien. Al mismo tiempo que la cebolla, voy a colocar una taza de apio picado fino, hojas y todo. Esto es muy importante porque le da sabor, aroma y color. Media taza de pimentón rojo. Una taza de zanahoria rallada en la parte más fina de tu rallador. Y en este momento voy a revolver un poquitito para que se vaya mezclando todo. En este momento estamos trabajando todo a fuego muy fuerte, muy, muy fuerte. No te preocupes. No hay ni un inconveniente. Seguimos. Vamos a agregar ahora media taza de perejil picado, tallo y hojas. Todo para adentro. Vamos a agregar una cucharada sopera de ají de color o paprika. Vamos a agregar aromas y sabores. Orégano fresco. Acá yo tengo tres tallitos de orégano fresco. ¿Dónde lo consigo? Te doy un consejo. Plántalo en tu departamento, en tu casa, donde sea en un macetero. Solo necesitan luz y agua. Crece muy rápido como una maleza y no tiene comparación. Voy a colocar dos hojas de laurel. Los tallarines, el tomate con el laurel, el orégano y el ajo. Nunca, 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 nunca quedan mal. Al contrario. Acá tengo tres dientecitos de ajo picado. Voy a agregar en este momento media taza de cayampa secas. Este es el hongo tradicional que venden en todos lados, ¿cierto? Y yo lo piqué fino y va para adentro. No están hidratadas. No te compliques así nomás. Después se van a ir hidratando. Voy a agregar también dos tazas de tomate picado. Ojalá bien maduro. Y voy a agregar la carne. Acá yo tengo posta de vacuno. Es un corte muy magro. Si no tienes posta, puedes ocupar asiento o la carne que tengas. Pero para esta preparación va siempre molida. Dos tacitas, que son aproximadamente medio kilo. Pero vas a ver cuánto va a cundir. Ahora es súper importante que revuelvas y mezcles todo. Vamos a agregar ahora la sal, que son aproximadamente dos pizcas, lo que equivale a una cucharadita. Siempre anda agregando poca sal al principio. Al final rectifica. Y este es un secreto que mi abuela me compartía. Siempre me decía que para evitar el grado de acidez de la salsa boloñesa era bueno contrastarlo con un poquitito de azúcar. Voy a colocar una cucharadita de azúcar también. El azúcar, la carameliza y como te digo, evita cualquier grado de acidez. ¿Y por qué acidez? Porque la salsa boloñesa lleva vino. Lleva vino tinto. Y el vino tinto, cierto, tiende a quedar un poquitito ácido. Vamos a agregar acá una taza de vino tinto. Y vamos a seguir revolviendo. Muy, muy bien. Esto tiene un aroma increíble y tú lo vas a poder comprobar cuando lo estés preparando. ¿Para qué me sirve esta boloñesa? Esta boloñesa me sirve para comerme unos tallarines increíbles y la puedo guardar. Me sirve para hacer una lasaña maravillosa, cierto, para acompañar cualquier preparación. Cuando yo era chico y mi abuela la estaba haciendo, antes de agregarle la salsa de tomate y el vino, me echaba un poquitito de esta mezcla en una mitad de pan. Un pan tradicional chileno que se llama marraqueta y para mí eso era el cielo. Eso era increíble. En este momento voy a agregar dos tazas de salsa de tomate. La salsa de tomate que tú encuentres en cualquier comercio de tu barrio. El equivalente a dos tacitas. Estos son aproximadamente 400, 450 gramos. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a cubrir esta preparación con agua hirviendo. La cubro con agua hirviendo. Vuelvo a revolver. Vuelvo a revolver de esta manera para que todo se vaya incorporando. Y aquí empieza a suceder algo que es realmente mágico. Todos los sabores comienzan a hacer su trabajo. Y aunque tú no lo creas, todo esto se va potenciando con el sabor del ajo, el aroma del laurel, el aroma del orégano. Todo esto hace literalmente un todo. Las callampas secas comienzan a perfumar esto y comienzan a entregar color. Así de simple, en tiempo real. Y ahora ¿qué hacemos? Cocinamos esto. Una vez que esto comienza a hervir, lo voy a dejar a fuego medio bajo, que hierva muy lentamente, muy lentamente, una burbuja muy suavecita, durante aproximadamente dos horas y media a tres horas. ¿Pero por qué tanto rato? Así se hace. Así se obtiene el resultado que yo quiero. Es una comida paciente. Es un guiso. Es algo lento. Y la única manera en la que tú vas a obtener el mejor resultado es este. Hay personas que yo he conocido que la salsa boloñesa la cocina hasta en ocho horas. Imagínate tú. Dos horas y media a tres horas a fuego muy, muy, muy lento y muy bajo. Y vas a ver que esto te va a literalmente volar la cabeza de lo maravillosa que te va a quedar. Te muestro cuando la vaya revolviendo, cuando va hirviendo y luego al final. Mira, súper relevante es lo que quiero que veas ahora. Así me refiero cuando te digo que esto tiene que hervir lento y tranquilamente. Mira, una burbuja media. De esta manera no se pega lo que está abajo, tampoco se ahuma. Cada cierto rato puedo venir y revolver cierto un poquitito para asegurar que esto vaya bien. Esto no se te va a quemar, no va a reducir en gran, gran, gran medida durante estas dos horas y media. Pero recuerda que es un tiempo prolongado el que esto debe cocinar. ¿Qué es lo que pasa con esta cocción? Hay una gran evaporación. Tú la puedes ver acá, ¿cierto? Mientras hay evaporación, hay concentración. ¿Y qué es lo que se concentra? Precisamente los aromas y los sabores que no son volátiles. Entonces, calma y tranquilidad. Dos horas y media con este nivel de cuidado y hervor. Estás tapada todo el rato. Muy tranquilo. Tres horas. No le quise dar dos horas y media porque quise lograr un punto mayor de cremosidad. Esta maravillosa salsa que se cocinó, como te mostré, ya está lista. Estoy dichoso por cómo quedó. Ojalá la cocines. Mira, acá tengo una pasta que acabo de cocinar. Está lista. Pasta número 5. Y lo que voy a hacer es mostrarte cómo voy a servir este plato. Debes ser generoso con la cantidad de salsa que agregas. Nunca es mucha la salsa en un buen plato de pasta. Generalmente tenemos el problema que nos quedan puros tallarines, pero que no nos queda pasta. Mira, vamos a mezclar esto muy, muy, muy bien así. Mira el color. Ese tono marrón maravilloso con el que queda una boloñesa bien hecha y bien reposada. Vamos a calentar este aquí 30 segunditos para recuperar el punto de calor que teníamos. y vamos a servir en un plato hondo. Nunca comas la pasta en un plato bajo porque la salsa va a ir a cualquier parte. Este es un plato de pasta, un platito hondo, una greda, el que tengas. Apagamos y nos vamos a servir. Vamos a ir acá, lento pero seguro, al medio. Y vamos a ir dejando la altura que queremos. Yo lo que hago es que uno de estos platos hondos los sirvo bien lleno, bien lleno. ¿Y qué hago? Lo coloco al medio de la mesa. Y si tengo que invitar a comer a mi señora, ¿cierto? Nos ponemos un platito cada uno y este al centro y lo compartimos. Vamos a terminar con una cantidad generosa de salsa encima, ¿cierto? Así. Mira el color, como te dije, ese tono marrón con el que queda esta pasta que es. ¡Increíble! ¿Qué voy a hacer? Un poquitito de queso parmesano encima, unas hojas de albahaca fresca que la pasta, el queso, una rica salsa y la albahaca, nada que hacer. Aceite de oliva encima y a mangiare. Te regalo con mucho cariño esta salsa boloñesa que cocinó por mucho tiempo mi abuela Raquel, mi mamá, en concursos mi papá con mi hermano y que se come en muchos lugares. Tiempo y paciencia que son la mejor receta. Soy Álvaro Barrientos Montero, este es nuestro canal de YouTube y gracias por estar todos los jueves conmigo. Un abrazo muy grande y los queremos mucho. ¡Chao!